Bienvenido. Este tutorial, te mostrará cómo activar tu licencia del adaptador USB, para usarlo con el Eclor Express Thermo para Windows 10. Algunas de las características de Express Thermo, requieren un adaptador cuya licencia se ha activado. Solo es necesario ejecutar el proceso de activación una única vez, y tan pronto como esté terminado, podrás utilizar plenamente tu adaptador junto con Express Thermo en cualquier ordenador o tableta. En el caso de que todavía no has activado tu adaptador, al conectarlo, aparecerá una ventana de activación como esta. Si quieres utilizar solo las funciones básicas de Express Thermo, puedes descartar esta solicitud de activación, para evitar verla siempre que abres el Express Thermo y conectas el adaptador USB. En este caso, pulsa el botón Ignorar adaptador. Así, no verás más esta petición, siempre que conectes este adaptador. Si más tarde decides activar este adaptador USB, solo tienes que acceder a la configuración avanzada, y eliminarlo de la lista, usando el botón de Borrar. Aquí. La próxima vez que conectes este adaptador USB, se mostrará la solicitud de activación. Para activar un adaptador USB, por favor nota que es necesario disponer de una conexión a Internet, así como un número de licencia. Este número de licencia debe haber sido suministrado, junto con el adaptador USB, en el momento de su compra. Te sugerimos que compruebes la factura de tu adaptador, o información de correo electrónico de tu proveedor, en busca de un patrón similar con este. Una vez que tienes tu número de licencia, simplemente ingrésalo en esta casilla. Los guiones se colocarán de forma automática, no es necesario escribirlos. Vamos a introducir un número de licencia. Y pulsar Activar. El Express Termo se comunicará con el servidor de activación, y activará la licencia del adaptador USB. Una vez que la solicitud de activación esté completada, verás un mensaje de éxito. Cerremos esta ventana. Ahora ya puedes utilizar todas las funciones de Express Termo. Esto completa el tutorial, sobre cómo activar tu licencia del adaptador USB. Gracias por tu atención. Consulta el sitio de soporte del Express Termo, o el canal de YouTube, para otros tutoriales. Gracias. 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 Gracias por ver el video.